Nosotros queremos fijar posición sobre la ya eventual alza del precio de la gasolina por parte del gobierno nacional. Nosotros creemos que es una desfachatez, que es un descaro de parte del gobierno, que mientras envía casi 300.000 barriles diarios a Petrocaribe y de esos 300.000, 120.000 barriles diarios a Cuba, mientras que de manera descarada se robaron 25.000 millones de dólares. Entonces, como consecuencia de eso, se ha producido en Venezuela una situación de desabastecimiento, de escasez, de pelazón tremenda, donde las mujeres no consiguen toallas sanitarias, donde no se consigue champú, donde no se consigue jabón, donde no se consiguen alimentos como, por ejemplo, la harina pan, el aceite, la mantequilla, entre otros. Entonces, sumado a todo este cuadro crítico, dantesco, entonces el gobierno quiere aumentar la gasolina con las consecuencias que eso va a traer desde el punto de vista del nivel de vida de la población venezolana y, por supuesto, también recayendo en los hombros del pueblo venezolano la crisis que el propio gobierno ha generado. Nosotros deploramos esta situación, desde este aumento del precio de la gasolina, nosotros creemos que hay que buscar otras alternativas. De manera urgente, nosotros exigimos que se continúe con el envío de esos barriles de petróleo a estos países de Petrocaribe, que la deuda que deben estos países con Venezuela, de casi 20 mil millones de dólares, se exija el inmediato cumplimiento del pago de esta deuda y, por supuesto, evitar a toda costa que sobre los hombros del pueblo venezolano se siga sintiendo la crisis económica. Ya el gobierno, con todo el desastre económico, ha acabado con la producción nacional. Casi todas las cosas que nosotros consumimos, la carne, la leche, etcétera, etcétera, son importadas. Nosotros creemos que hay que emprender y es la propuesta que hacemos un proceso de diversificación económica del país, de industrialización, de producción, que no solamente va a generar empleo, sino que va a mitigar lo que es la inflación y, por supuesto, a elevar el nivel de vida del pueblo venezolano.